Bueno, voy a hablar ahora con el doctor Oscar Méndez, él está en la Fundación Favaloro, en Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y está en un sector que creo, ahora si no Oscar me va a corregir, de tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico, dice acá, y se llama ICICC, y que está bajo el liderazgo de Oscar Méndez, que lo tengo acá en línea, el director de Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hola Oscar, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo y con tus oyentes. Médico intervencionista, ¿cómo se te presenta? ¿Cómo es tu...? Bueno, una forma fácil es cardiólogo, y cardiólogo intervencionista quiere decir que somos los que hacemos tratamientos por cateterismo, diagnósticos y tratamientos por cateterismo, dentro de la cardiología. Claro. Y fuiste, operaste, vos conociste y trabajaste desde muy joven con Favaloro, ¿y operaste corazones así como hacía el doctor Favaloro? No, 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 porque, a ver, sí, vamos por parte. Trabajé con Favaloro cuando, desde que abrió el instituto, el ICICC, aquí en 1992, en junio, hasta la muerte del doctor Favaloro, hemos trabajado juntos, pero no compartiendo cirugía, porque yo no hago cirugía a corazón abierto, que es lo que él hacía. Digamos, mi rama de la cardiología es un poco la competencia, entre comillas, que son complementarios, que es el tratar muchas de las patologías que se trataban antes por cirugía y que hoy se pueden resolver por cateterismo, a través de los esténs, las válvulas que se implantan por catéteres. Entonces, ¿en qué año se empezó a imponer esa tecnología o esa derivación, esa parte de la cardiología? Bueno, la angioplastía surgió en el año 1977 por un sueco que se llamaba Andreas Grunzig, y bueno, así se fue introduciendo y desarrollando en el mundo. Eso fue 10 años después que comenzara el bypass. Pero te diría que el gran auge de la angioplastía es con la introducción de los esténs coronarios, lo transformaron en un procedimiento mucho más seguro y más efectivo. Y ahí hay que también reconocer una contribución de otro argentino, que es el doctor Julio Palmas. Que justo estuvo el otro día acá en Buenos Aires, ¿no? Leí una nota muy interesante del doctor. Estuvo Julio, lamentablemente no pude estar con él porque yo estaba en el interior. Es una persona súper agradable, súper humilde. Platense. Platense, estudió en la misma escuela secundaria que el doctor Favaloro. Fíjate qué casualidad. No, pero es impresionante. Su papá panadero, muy, muy sencillo, e incluso él cuenta que el nombre Stent no se le ocurrió a él, sino que pasó después, que él, digamos, que había inventado este... Después el Stent, como contaba, sufrió un proceso así de renovación o de ampliación de la idea, una cosa así. Lo que cuenta. Sí, exactamente. El nombre Stent, la verdad que tampoco está tan claro de dónde viene. Parece ser que era un odontólogo que hacía unas prótesis y de ahí viene la idea de estas prótesis para ponerlas coronarias. Pero el Stent que él desarrolló se llamó Stent de Palmas, que luego cuando él trabaja con otro médico que se llama Jatz, y que también vive, que es californiano, que le agrega una articulación en el medio para hacerlo un poco más flexible, para poder navegar adentro de la tortuosidad de los vasos, se llamó Stent de Palmas Jatz, y que todavía existen. Pero sí, por supuesto, después vino un desarrollo tecnológico increíble, con mejores plataformas, con los polímeros que son plásticos que están adheridos al Stent, que contienen drogas, para liberar drogas en la pared del vaso para disminuir la posibilidad de que se vuelva a estrechar ese vaso. Yo soy bastante lector de la gente que investiga. El doctor Palmas el otro día decía que él estuvo prácticamente dos, tres años trabajando o más, trabajando sobre esto, y también hace unos días leía sobre una doctora que también ahora acaba de ganar el premio Nobel, que también trabajaba en Estados Unidos, finalmente la cesantearon, la echaron de su trabajo prácticamente, y se fue a Alemania, donde ahora hizo avances con el tema de la vacuna para la... ¿Cómo es? Para el... El COVID. Sí, para el COVID. O sea, me impresiona cómo, digamos, al principio todos descreen hasta que finalmente, bueno, los genios hacen lo que han estado investigando. Fácil a Andreas Brunze, que también lo echaron del hospital, porque, claro, cuando él empieza a hacer esto y empieza a cobrar tal notoriedad, él no era el jefe del servicio, su jefe no estaba muy contento con él, y también lo echaron y se fue a trabajar a los Estados Unidos, a la Emory, y después muere el joven en un accidente aéreo. Y, bueno, eso... La persona a la que se le reconoce haber hecho el primer cateterismo se llama Forsman y ganó el premio Nobel de Medicina. Él se introdujo con la ayuda de una enfermera que la prensa malilla dice que era su novia, un catéter en la vena del brazo y llega al corazón para medir presiones. Ese es el primer registro que se tiene de un cateterismo cardíaco. Y, obviamente, por haber hecho eso lo echaron del hospital. Después le dieron el premio Nobel. Siempre pasa lo mismo. Estamos hablando con el doctor Oscar Mendiz. A ver este título, ¿cómo me lo explicás? El doctor Oscar Mendiz fue nombrado maestro intervencionista de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares en los Estados Unidos. Explícame ese título. Bueno, primero, te diría que antes de explicarlo te diría que me llena de orgullo que viviendo en la Argentina, habiéndome formado en la Argentina, la sociedad que nuclea a los cardiólogos intervencionistas en los Estados Unidos te reconozca como un maestro por tu capacidad, por tu trayectoria, por tu capacidad de formar a otras personas. Y, bueno, no es más que eso. Un título nobiliario, como los títulos nobiliarios a veces vienen con la edad. Y te diría que es eso, es un reconocimiento. Yo a la sociedad pertenezco desde hace muchos años, he integrado el board de directorios también como extranjero. Es una sociedad, como si yo te dijera, no sé, elegí una sociedad nacional que tiene en el medio del consejo directivo alguien del exterior. Yo fui uno de los primeros extranjeros. Después empezó a ver con más frecuencia. Así que, bueno, es un reconocimiento, Maco. ¿Qué querés que te diga? Recuerdo haber hablado el 2020 con vos cuando no se podía viajar. Estabas ansioso y te estabas perdiendo varios congresos. ¿Qué encontrás cuando viajas? Este año te he visto, te sigo en las redes, te he visto mucho viajando. ¿Qué es lo que... ¿Se sigue aprendiendo? ¿Sigue evolucionando tu especialidad? ¿Cómo es eso? Sí, la medicina evoluciona de manera constante. Creo que ser médico y buen médico es tener la cabeza abierta para saber que todos los días las cosas cambian, que los documas no existen, por eso hay pocos médicos en la política. Se viaja, y cuando uno viaja no solo puede atender una presentación que se hace de algún descubrimiento, de alguna técnica, de alguna experiencia nueva, sino también la oportunidad de compartir detalles que por ahí no se hacen en una presentación cuando te encontrás en el pasillo con alguien y lo compartís y lo discutís y lo opinás y te traes las opiniones de otras personas. Y también visitando centros. O sea, yo creo que viajar es muy importante para la formación. Entiendo que la pandemia nos enseñó que se pueden compartir muchas cosas online, pero una cosa no excluye la otra. Ambas son necesarias. Pero si me preguntás si se disminuyó un poco la frecuencia en los viajes, la economía mundial por supuesto tiene mucho que ver y la crisis de la medicina es global, así que tampoco hay tanto patrocinio para hacer tantos viajes, pero todo eso está de vuelta, quizás no en la dimensión que tenían previamente. Claro. Oscar, ¿de qué te ha tocado hablar? ¿Has ido a disertar sobre qué tema, puntualmente de qué has hablado? Nosotros, o por ahí soy bastante conocido en el mundo por la técnica del implante de válvulas aórticas por cateterismo, porque tenemos una experiencia grande, porque empezamos hace muchos años, porque hemos hecho alguna contribución que hemos publicado de cómo reducir una complicación que es la necesidad de ponerle un marcapasos cuando pones las válvulas, así que te diría, eso es lo que más he tenido que ir a hablar al mundo entero, es lo que ayudé a desarrollar en un programa que tiene una relación con nuestro hospital en Eslovenia, y es quizás lo más reciente, Macu, es la plataforma Medstream, que es un streaming global en el cual participan o participaban hasta ahora 12 hospitales de diversos lugares del mundo, hospitales prestigiosos, entre los cuales nos habían invitado a participar y nosotros hacíamos intervenciones como un programa de televisión que cumplís un horario, dos horas, nos tocaba los miércoles desde la una de la tarde de Argentina hasta las tres de la tarde, donde mostrábamos desde dos laboratorios lo que estábamos haciendo y este tipo de intervenciones era lo que más frecuentemente hacíamos, pero también hacíamos otras cosas, coronarios, etcétera, y lo llamativo de la tecnología es que mientras nosotros hacemos lo que estamos haciendo las cámaras que están instaladas en las salas nos las manejan los técnicos desde Nueva York y lo transmitimos por streaming al mundo. Eso es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente de cómo la educación médica va cambiando y que todos estos formatos online van ganando también terreno. Eso ahora está en un impasse, en un break, porque estaba el verano europeo y también por cuestiones de financiamiento, pero suponemos que en breve volverá. Claro. El otro día hubo mucho impacto con un tweet que sacaste por la falta de insumos, de un insumo, que ahora me explicarás. Bueno, yo te sigo y yo sabía que había una preocupación con temas de cuestiones de importaciones, pero bueno, pero fue de tener así los medios importantes empezaron a hablar sobre esa cuestión. ¿Qué resultado te dio y qué es lo que está pasando? Hiciste un planteo primero muy dramático, entre comillas, y luego hiciste un segundo tweet, pusiste una segunda etapa de los tweets de la información en donde ya fue más suave, pero el impacto fue grande. Sí, la verdad que tuvo una repercusión que yo por ahí no me hubiera esperado porque yo no soy un influencer, pero es un tweet que tuvo más de 130 o 140 mil vistas, una cosa así, y que lo replicaron muchos medios y muchos periodistas, se hicieron eco, y en realidad lo que estábamos diciendo es algo que se venía diciendo, pero en ese caso yo lo que conté era un ejemplo puntual, que era el medio de contraste, y en realidad ese tweet que yo hice era un retweet de un tweet anterior que tenía como un mes donde ya habían empezado a aparecer los problemas, y la importancia que tiene es que el medio de contraste es una sustancia que se usa para hacer todos los cateterismos y todas las tomografías, por ejemplo, que se hacen con contraste, si no tenés medio de contraste no hay posibilidad de que puedas hacer una que es como un color, explícame el medio de contraste, ¿qué sería? El medio de contraste es la sustancia que vos inyectás adentro de la arteria para que el equipo de rayos te muestre la anatomía del vaso, o sea, sin eso es como si no tuvieras ¿dónde se fabrica eso? Mira, yo no sé si hay fabricación en la Argentina o hay un componente de fabricación en la Argentina, pero te diría que creo que son todos importados, no son tantos, antes había más fábricas, los que tenemos muchos años, sabemos que han pasado por varias, ha habido compras, fusiones, etcétera, etcétera, y en este momento no sé en qué etapa ¿es un líquido eso? Es un líquido, es un líquido, sí, y te diría que lo que yo dije después en el hilo fue, bueno, hasta el lunes, el lunes estamos y tenemos material para empezar, y si vos me preguntás en qué estamos hoy, te diría que estamos en el día a día, o sea, ahora, hoy hicimos 25 estudios, los pudimos hacer y estamos viendo cómo conseguimos el material de contraste para mañana, y así es como está, te diría, la medicina de hoy, es decir, ¿qué viene por frascos? ¿cuántos necesitas cada persona? ¿cuánto necesita? No sé, cada persona usa, depende de la complejidad del procedimiento, puede variar entre, no sé, 50 a 100 hasta por ahí 200 o 300 centímetros cúbicos por un procedimiento, así que nosotros, los frasquitos vienen de 50 a 100, o sea, que nosotros consumimos, porque alguien el otro día me contestó el tuit y me dijo, no, nosotros tenemos, hicimos dos procedimientos y yo le decía, sí, claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Que nosotros hacemos 30 por día, entonces necesitamos, no sé, 70, 200 frascos por día, o sea, el consumo es altísimo, sin contar tomografía, entonces se vuelve difícil, tenés que estar atento a toda esta situación, porque la práctica nuestra incluye, no sé, estamos hablando de uno, pero yo te diría que debe haber 200, 300 insumos importados que usamos para hacer todo lo que hacemos y toda la variedad de cosas que hacemos, entonces sobre cada una de todas esas cosas, todos los días tenés que estar averiguando si eso tenemos y hasta dónde llegamos con eso, bueno, podés empezar una intervención y que alguien te diga, ah, no, eso que usted necesita no lo tenemos. Claro, está claro. Así que, es una situación muy compleja. Perdón, perdón, termina la idea. No, te decía que es una situación muy compleja que no va a ser tan fácil de resolver y en la cual el tema importaciones ha tenido un impacto tremendo, digamos, para la gente que a veces no tiene noción de que se pasó, de que eso se compraba a dólar oficial y que ahora se compra como se permiten a el precio del contado con liquidación, así que imagínate lo que significa esto. Tremendo. Así está la Argentina. Doctor Mendiz, muchas gracias, Oscar. Gracias, Macu, como siempre, un gusto. Un placer, un gusto, adiós, buenas tardes.